El distrito de Hongón, perteneciente a la provincia de Patás, se encuentra a 18 horas de viaje desde Trujillo. Su alcalde, Huelmans Miranda, expresó la necesidad de una ambulancia. Ello viene provocando que los pobladores con alguna emergencia no sean atendidos oportunamente. Mencionó que hay un ofrecimiento del gobierno regional para la entrega de una ambulancia en el mes de septiembre. Pues aquí está Pial, y donde no tenemos ninguna ambulancia. No hay ambulancia, ¿y cómo hacen para... Siempre, todo es lo que está asumiendo la municipalidad. Siempre, si no hay, si el carro de la municipalidad, nuestro camionete está mal, lo hacemos por, pagamos carrera, para poder salvar vidas dentro de nuestras familias de Quisongón. Casualmente, nuestro gobernador ha quedado de gardos hoy en septiembre, darnos una ambulancia. El burgo maestre pide mayor número de profesionales, pues los dos puestos de salud del distrito no cuentan con médicos. Están dos puestos de salud, y lo que es, en cada uno hay dos serumistas. ¿Dos serumistas? Sí, en cada puestos de salud. Y tenemos dos enfermeras y una obstreta en cada puestos de salud. Pero la geografía es bastante amplia, grande. O sea, por eso tanto que se necesitaría, de repente, unos puestos de salud que son satelitales. Eso está funcionando bien, está funcionando por parte de la municipalidad. Y quisiera, de repente, que ustedes nos hagan la solicitud para que vayan directamente a lo que es gerencia de salud. La vía Tayabamba-Hongón, que comprende 95 kilómetros, se encuentra en pésimas condiciones. Según su autoridad, necesita urgente intervención. Frente a ello, el consejero por pataz, Luis Rodríguez, solicita otro pool de maquinaria para esta zona, pues afirma que uno resulta insuficiente. Y con un pool de maquinaria no se abastece. Es verdad que nuestro gobernador nos ha habilitado un pool de maquinaria completo, eso sí, la cual viene trabajando continuamente. Pero, lamentablemente, tenemos siete tramos nosotros de vía regional, en los cuales, pues, hasta el momento estamos avanzando recién en el segundo tramo. De decir, nos faltan seis, cinco más, cinco tramos más, ¿no? Las cuales, pues, es insuficiente el pool de maquinaria que tenemos para, solamente para mejorar vías regionales. Y no estamos hablando de las vías regionales, ¿no? Que también necesitan ser atendidas. Gracias. 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 Gracias.